Muchas gracias Gerardo por esta oportunidad. La verdad que no hay cosa más bonita que estar compartiendo con amigos, hermanos, en un momento tan especial para no solamente informar lo que el COCUS está haciendo, sino para decirle lo que queremos hacer en el futuro con la ayuda de todos y cada uno de los empresarios del área metropolitana. ¿Los logros que podemos destacar en esta organización? Orgullosamente podemos decir que en el año 2013 ya arrancamos con 14 becas en El Salvador, becas completas de la UCA, la universidad más importante de El Salvador, becas completas que incluyen comida, dormitorio y todo lo que es libros y la educación a la misma vez. Se acerca la gala. ¿Alguna invitación para los empresarios que quieran formar parte? Que se acerquen, que nos llamen al 202-667-9473. Que se vuelvan miembros, que apoyen esta causa, que no solamente la vamos a pasar bonito, como podemos ver, sino que vamos a poder ayudar y poner nuestro granito de arena a nuestro país y a nivel local, que es la gente que nos apoya en nuestras empresas. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo en toda esta juventud con estas esperanzas de seguir triunfando? Bueno, como mujeres es un gran triunfo porque la juventud es el futuro de nuestro, sea aquí o en nuestra patria. Y en nuestra patria necesitan más, más que acá. Ustedes saben que en nuestra patria hay mucha gente que no puede ir a una universidad por sus recursos. Pero nosotros es lo que estamos proyectando esta noche y este es nuestro segundo año y esperamos en cada año seguir más adelante y obtener más becas. Don Romé, bienvenido. Así es mi gente. Hábleme cómo ha sido su experiencia a través de estos años apoyando una organización que lleva educación, que lleva esas esperanzas de sacar a jóvenes destacados adelante. Me gusta la seriedad de la organización. Lo que yo he podido observar y que he asistido, he visto la organización crecer cada vez, cada año. Tenemos el ejemplo, la última gala que se tuvo en el Mayflower Hotel. Fue una gala muy impresionante, muy crecida en varios aspectos. ¿Algún mensaje para aquellos empresarios que se unan a esta organización? El mensaje es el siguiente, es apoyar no a Nelson, precisamente, sino a una organización y es apoyar a esta gente que necesita en nuestros países, no solo en El Salvador, como estuve hablando con Nelson temprano y dice que van también a hacer unas cinco becas a República Dominicana, lo cual me parece también la necesidad de esta gente de superación. Continuamos acá en el Gregory Hotel de Washington DC, donde ya estamos ante lo que es una gran recepción para poder hablar sobre los alcances de esta organización del CACO salvadoreño. Como decimos, siempre detrás de un proyecto hay una familia que se involucra y eso es la familia Ayala, que también hace todo lo humanamente posible para poder llevar ayuda a aquellas personas que van a necesitar. Yo quiero también saludar a mis hijas, a Catherine Sánchez, a Isela Eunice Sánchez, por el apoyo que me brindan para poder realizar este proyecto. Pero yo quiero hablar hoy esta noche con una de las mujeres que hemos visto trabajar arduamente en la oficina de su padre, a Jessica Ayala, quien ha puesto todo su corazón, su empeño para ayudar a su padre. Jessica, ¿cómo se siente usted de formar parte de este gran proyecto? Bueno, me siento muy orgullosa y primera cosa, me gustaría agradecerle por las lindas palabras que me ha dicho sobre nosotros y nuestra familia. Y sí, con mucho honor y orgullo estamos aquí trabajando fuertemente con todo el mérito y amor, dedicación que se puede hacer para sacar adelante este proyecto que estamos muy apasionados. Queremos tratar de entregar becas a los estudiantes hispanoaméricos que están viviendo en Washington, D.C., Virginia, Maryland, la oportunidad de cualquier otro chico para estudiar, aprender y crecer y mejorar la raza. También vamos a escuchar las palabras, claro que por supuesto en inglés, porque no habla español. Ms. Bowser es una de las concejales de acá de la alcaldía de Washington, así que siempre ha estado con esta organización apoyando. Ms. Bowser, ¿qué piensas de esta organización? Bueno, creo que el Congreso hace un gran trabajo en organizar intereses de la ciudad. Como yo lo represento, tenemos muchos negocios latinos y presidencias. We know how important it is that these businesses are supporting. I'm just so grateful for the work that they do.